Sí, es totalmente distinto. Ahora en verano es todo trabajo de oficina porque tenemos que preparar todo, tenemos que cerrar una temporada y abrir la otra. Empezamos por la pretemporada y bueno, en cuanto Luis cierra el fichaje de algún jugador, pues él me lo comunica y yo ya me pongo en contacto con él para empezar a tramitar su tarjeta de residencia, su viaje, coordinar sus pruebas médicas, sus pruebas físicas, los reconocimientos, todo, para que ellos cuando lleguen estén lo más cómodos posibles. Sí, ahora es un encaje de bolillos porque tenemos que cuadrar la pretemporada con el pabellón, con los partidos un poco también del femenino para no coincidir y con las ciudades donde vamos a jugar, contra los rivales y bueno, cuadrar todo para que todo esté preparado con la llegada de los jugadores y que todo salga bien. Bueno y además entiendo que además de la pretemporada estaréis empezando a planificar ya la temporada, ¿no? Muchos viajes, mucho esto tal. Sí, pero espera, perdona, ¿podemos cortar un segundo y luego seguimos? Sí, 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 sí. Corta, corta, corta la entrevista. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos fichado a alguien? Bueno, por si acaso. Alfonso, prepara todo que voy para allá.